¿Algún momento ha habido un ánimo de venganza en su espíritu, ingeniero? Para nada, para nada, Jorge. Y te quiero decir que en la cárcel yo era un asesor en el sentido de muchos presos que vivían con la ira y la venganza en su mente. Si yo hubiera estado así no habría aguantado tanto. Y no la tengo, Jorge, para mí el pasado ya pasó. Incluso a veces platico como anécdotas y hasta riéndome los momentos tan difíciles en que me tuvieron. Porque los logré, los logré superar, salí avante y bien. Y yo soy un hombre que no sabe quejarse ni estarse lamentando y porque además no me rindo ni me voy a rendir porque tengo la razón. O sea, porque jurídicamente tengo la razón, históricamente la tengo. Ingeniero... Tal vez tuve algo de... No, tal vez. También pude tener soberbia al enfrentarme en presidente por esto de los... de Roberto Madrazo, de Bartlett y otras cosas que cualquier otro gobernador hubiera dicho. Mejor no hago nada. La misma... el proyecto Costa Maya con el Muelle Magpahual. Lo hice porque lo hice, aunque él no quería. Se llegó a enojar conmigo por eso. Y mira que me dijeron que es el segundo Muelle de Crucero. Así es. En recepción de Crucero. En fin. Entonces ya lo que pasó no puede estarse lamentando. Hay que ver de aquí para adelante. Y repito lo que me decías de la política. Mira, sin duda que amigos míos y quien busque una opinión política se la daré de corazón pero sin decirles para dónde vaya, sino que tomen su propia decisión. Pero yo no tengo interés político personal, Jorge. Tengo 71 años y cacho. ¿Cuánto me queda para adelante? Quiero disfrutar lo que me queda con mi esposa. Y pues hay los políticos que le sigan echando ganas. Necesitamos que el Estado salga bien, así que se apuren y que hagan bien las cosas. Pero, si saben contar, yo me voy con mi esposa y mis hijos apenas queden libres.